Maxi Barrera, segundo entrenador del Villa de Tercera. Maxi, nos enfrentamos ahora contra la Unión Deportiva Galdas. ¿Qué opinión te merece el equipo del Norte? Bueno, yo creo que es, bajo el punto de vista, el equipo más potente de la Tercera División. En cuanto a plantilla, y ahora lleva una serie de resultados, creo que lleva cinco partidos consecutivos ganados, y tiene una plantilla tremenda. Tiene una delantera, Rubén Pulido, Eneko, Frasín y Falcón, un centro del campo como Raico, como Gustavo, la defensa prácticamente invadible. Tiene un super equipo y hecho para ascender. Una historia totalmente distinta a la nuestra. Pero nosotros vamos a ir a por todas.